sí señoritas caramelos y bolitas estamos hoy jugando class royal y estamos en el día de batalla número uno de señores y recogí esto ya esto ya esto ya estamos jugando el día de batalla número uno en aumento quieres ver el gameplay completo conéctate a youtube vamos a comenzar con este poderosísimo mazo bruja arquero mágico puercos reales yo les digo puercos arco iris no sé por qué cañón de con ruedas guardias gigante noble caballero y flechas lo sé lo sé es un mal mazo y funciona bien cuando tienes mucho elixir pero le vamos a echar muchas ganas para tratar de levantar esto vamos estás con juan majón el youtuber que es gamer por diversión venga a ver si lo logramos lo lograremos lograremos jugar jugar no un poderosísimo poderosísimo minero no manches white light no estoy jugando contra white light si te llamas por alguna razón white light y tienes que ser un mega jugador no o sea tú te puedes llamar por ejemplo pedro fernando así juan paquito del barrio no sé pero si te llamas white light es porque si la armas es porque si la armas sincero intimidad si te llamas white light no si o no uno dice ah no mames estoy haciendo white light que pasa aquí que esta pasando no no miren cuando alguien trae esbirros lo único que hay que hacer es tirarle del otro lado se cagó el problema adiós esbirros si los tira muy atrás más fácil todavía hay que trae a los puerquitos y reales hay que trae a los puerquitos y reales Vamos a echarnos esta torre en lo que trata de ir. Ahí detenmelos, ahí detenmelos, por favor. Mi estornado caballero. Y estamos en argumento por tres. No le gusta mi mago. Dice, pues voy a tratar de ganar. O voy perdiendo. Bueno, bueno. White Lighting, me llamo. Voy a pelear contra White Lighting. Veremos. Veremos cómo nos va contra White Lighting. Estamos en elixir x4. Qué jaladas, ¿no? Esto ya se volvió el elixir x7 de The Legendary. Legendary. Vamos a ver la siguiente. ¿Ya gané? ¿Ya gané? ¿Ya gané? Vamos al siguiente gameplay con... Príncipe Oscuro, P.E.K.K.A, Bárbaros, Bola de Fuego, Lanzafuegos, Dragón Esqueleto, Dragón Azulito y Bandida. Y todos juntos vamos a ganar elixir. No. ¡Batalla de Aumento! ¿Están felices de jugar Batalla en Aumento? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Díganme la verdad. Batalla en Aumento es el mejor modo de juego de Crash Royale. ¿No? ¿No? No, yo sé que no. Está bien aburrido. Yo sé que prefieren jugar Rumble Star. Otros juegos más chidos que Crash Royale. Lo que pasa es que... ¿Saben qué? Rumble Star... Me saca de quicio. Eso es como que... No gano. No gano. No, sí gano. Sí gano, pero de vez en cuando. Los... Los sábados. Los sábados sí gano. O sea, hoy debe estar jugando Rumble Star. Star... Bueno, este es un mazo spam. ¿No? Entonces es... Basically... Basically... Saca tus cartas, saca el P.E.K.K.A. Y luego... Échale mucha caña atrás... Para que avances. ¿No? Y se lo dijo. Pues voy a echar ahí... Mi poderosísimo... Ataque... Con... Con... Con los duendes. Pero la verdad es que los duendes no me hacen mis costillas. Es más... Y los tiras hasta atrás. ¿No? No, no, no. Ay, no, no, no. Le voy a ayudar. No, no, no. De hecho... Actually... Actually... Oh, oh. Lo odiamos al P.E.K.K.A. Lo odiamos. Ahora sí la tiró bien esa... Esa choza. Ahora sí está de miedo. Salió el piso. Salió el piso. Al piso. El piso. Que chistoso. Salió el... Salió el último piso. Salió el... Uy, se le muere. Eso es muy peligroso ¿No? Guau, guau, guau Voy a perder esta partida Y me cajetea a perder En... ¡No! ¡Dios! Contra un tipo que se llama Silent... Silent Chaos ¿Eh? Lo dije bonito No, dije Silent Chaos Y vamos a jugar la siguiente batalla Con el Mini P.E.K.K.A Valkyria Curandera Guerrera Barril de Esqueletos Rey Esqueleto Duende Lanzadardos Mago Y Montapuercos Bueno, sí Bueno, no Vamos a tirar Montapuercos Para que se ha quedado Y diga ¡Ay! ¡Quiero defender a Montapuercos! ¿No lo va a defender? Conoven ¿Qué generos es eso? ¿Qué broma es esta? ¿Cómo es que te llamas? Coño, ven No manches, mago de fuego Es neta Vas a dejar que te mate El esbirro Es la carta más Tonta que tiene Clash Royale No puede ser La carta más Sin chiste Y vas a dejar que te mate Eres un Genial Eres un genial Mago de fuego ¿Por qué eres tan genial, mago de fuego? Pues que Tu genialidad Va más allá De la comprensión Del 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 mundo De la vida Del Del espacio De Mira Otro esbirro Otro mega esbirro Ya el mega esbirro Pues está grandote No, pues está chido ¿Ok? Yo pues que alguien tenía la duda De ¡Ay! ¡No manches! ¿Qué generos mega esbirro? Pues es una super carta Pues no Míralo Míralo Otra ¡Ay! Se atraviesce así Se deja matar ¿Qué llega así? No llega Le dio miedo Le dio miedo Pues no Ahí va Ahí va Golpe ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Para el otro lado, mago! ¡Para el otro lado! ¡Ay no, mago! ¡Pareces nuevo! ¿Qué vamos a hacer contigo? Mira Otro mega esbirro Ahí estorbando No puede ser Hoy se llama El mega esbirro Estorba ¡Así! A ver, mago de fuego A ver si haces algo Nomás te le quedas viendo a todo lo que puedes, mago de fuego No te pases ya, eh No te pases No te pases De cloquito De cloquito Ahí está la torre Un, dos, tres ¡Torre! Un, dos, tres Por la torre que le jodí A Coño, ven Coño, ven Ya valió ¿Qué es esto? No había dado cuenta Que estaba tan mal De otra torre Estaba comiendo rico Y debiste su camote ¿Alguien quiere comer camote? ¿En los gameplays de Juan Mahón? Pues vénganse Porque Juan Mahón está comiendo camote Y tú mientras Puedes ver Cómo pierde Cómo pierde Juan Mahón Última Pelea del día de hoy Príncipe Verdugo Ejército de esqueletos Reina arquera Fantasma real Mega caballero Veneno Y mago eléctrico Y todos juntos Vamos a jugar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues a la talla de aumento Sí, es lo que vale la pena Como que en realidad Si lo pensamos Con frialdad El Castle Royale es un juego muy lento Pero gracias a estos modos de juego De aumento De acá y así Pues mejora mucho Aunque yo le pondría Varias cosas más Yo haría A ver Gente de Supercell Contratenme Yo les mejoro su juego En ginga Así Rápido Rápido Se los dejo al 100 Superpros Superpros Ay, odio Si hay una carta Que me cajetea Más que el megasbirro Son Los pillos Qué flojera de carayos A ver ¿A dónde van? ¡No! A la torre no le tocan Porfi 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 Eso Otro Eso Le dimos dos Bzztitos Acabo de cometer El error más básico Del mundo Contra Luke De France Uy, Dios Seguramente trae rayo O algo así No No tiras Algo tonto Bueno No hay 15 Aplastemos Adiós Pad Electrocútenme Este morro Ah Paz Y se murió Ah, no se murió No se murió No se murió Ahí Que aquí Allí Yo de este lado Es porque Si te preocupa Obviamente Y eso Muy bien Muy bien Muy bien Muchísimo Muy bien Acabemos con la A ver Esto puede ser Perigoso Jugaremos Jugaremos Al Clash Royale En el Gameplay Ya se acabó La última batalla Ganamos Somos los mejores Esto se llama Cómo ganar las batallas Y ser los mejores En Clash Royale Con Una No con una Sino con dos No con dos Sino con tres No es cierto Con dos torres Dos torrecitas Muy bien Señoras Señoras Señoritas Caramelos Nos vemos En la siguiente Edición De Juan Majón Juega Cuídense Mucho Cuídense Bien Bye